Música 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 Somos parte de todo lo que ves, de todo lo que haces Y de todo lo que ves, no dejes que me rompe la cabeza Y te toque la cerveza, que vos te mereces Para volar, si nada necesitas, me encanta el mismo Y me paré, de la seguridad de mis noches Para ser un poco más fuerte que ayer Y de mi niña que voy a vivir, para ganar Ya no hay nadie cuando te grabar Que pasó este momento Y de mi niña que voy a vivir, una basura de soledad Y sigue siempre en el cielo Ya no hay nadie cuando te grabar Que pasó este momento Y de mi niña que voy a vivir, una basura de soledad Y sigue siempre en el cielo Y de mi niña que voy a vivir, una basura de soledad Música 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 Música